Durante el segundo día de Antijuanarte 2018, diferentes disciplinas estuvieron presentes para generar un diálogo entre artistas y público, además de poder adquirir sus creaciones que van desde pinturas, lienzos, esculturas, dibujos, hasta artesanías. Este tipo de festivales desde que fueron creados son muy importantes para la ciudad, tanto como para el artista como para el espectador, porque es una forma de convivencia con la gente, con los artistas, con las familias, entonces yo creo que es importantísimo que se hagan este tipo de festivales. Creo que es algo muy positivo para la ciudad, porque el nivel cultural, el subirlo, el elevarlo siempre es importante, creo que aporta bastante, creo que educa y creo que acerca a la comunidad, entonces no es solo el hecho de exponer uno como artista, sino que la comunidad ayude a que los artistas se integren y entonces el artista también se comunique con la comunidad, con el pueblo. Sí, porque ves a bastantes otros artistas que están exponiendo su trabajo, lo que han hecho en el año, y es bonito ver el trabajo que se hace en Tijuana, que es una comunidad de gente que viene, que va, pero que al mismo tiempo crea muchas cosas. Yo creo que es el festival de arte público más importante del noroeste de México, yo sí lo creo. En este día también se inauguró el pabellón Chihuahua, he estado invitado en esta edición número 14, en el que muestra lo más sobresaliente de sus expresiones culturales. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Eric Gómez, Notimex.